Y yo creo que no hay que entrar en eso, me parece que el Uruguay tiene una larga tradición de respeto, de tolerancia y a veces de repente Vázquez tuvo un mal día ese día y que nos puede pasar a todos veo que a veces uno se levanta que le duele la espalda o la cabeza y de repente dice lo que no tiene que decir así que nosotros vamos a tomar ese dicho del doctor Vázquez como que tuvo un mal día y me parece que estoy seguro que va a volver al respeto, a la tolerancia porque él es un hombre respetuoso y estoy seguro que va a dejar de atrás los agraviosos nosotros no vamos a entrar en eso porque no estamos en un mal día Sí, sí, no sé qué pasa, pero me parece que nosotros tenemos que elevar el nivel de la campaña tenemos que hablar del problema de la educación, el problema de la seguridad, el problema de la salud la inflación, el déficit fiscal, la inseguridad obviamente, hay muchas cosas para hablar y no de andar imitando al otro Yo creo que la iglesia tiene que ocuparse mucho de los fieles y dejarnos a nosotros los políticos el tema de la seguridad, porque me parece que el tema de la seguridad es más un tema nuestro que tenemos la obligación de, por ejemplo, tratar de que no vuelvan a asaltar la parroquia del cordón ahí en Montevideo, que ya la asaltaron dos o tres veces o que le peguen a un cura como le pegaron allá en Melo y Cerro Largo no se salvan ni los cura hoy de la inseguridad y bueno, son propuestas y opiniones que obviamente se tienen en cuenta pero son eso, solamente eso, nada más que eso Gracias por ver el video